La geopolítica, como ustedes saben, es una disciplina inventada por los alemanes en el siglo XIX que trata de mezclar geografía y política y, en particular, es el estudio de las relaciones entre las potencias. Es el estudio de la potencia, digamos, en qué medida hay ambiciones en las potencias para tratar de dominar ya una región, ya un continente o el mundo. Y, desde ese punto de vista, quisiera decir dos cosas. Primero, si nosotros hiciésemos una lista de las diez principales potencias de hoy, las que nos parecen principales, estaríamos citando prácticamente, quizá con una excepción o dos, las mismas potencias que dominaban el mundo hace un siglo. Al principio del siglo XX o al final del siglo XIX, las principales potencias eran Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Japón. Evidentemente no estaba China, que había sido la primera potencia hasta el siglo XVII, la primera potencia mundial. Pero había caído en lo que se llamaba entonces una decadencia, y, de hecho, en una ocupación, en un reparto en el medio del reparto colonial. Pero las potencias eran las mismas que hoy. Y ahora, en el momento en que estamos hablando, estamos viviendo el Brexit, lo acabamos de vivir hace una semana, y el Reino Unido, precisamente, ha preferido retirarse de la Unión Europea, probablemente a la vez con la nostalgia de lo que fue el Imperio Británico, la individualidad del Reino Unido, y también el hecho de que, probablemente, después de haber dominado el mundo desde 1815, después de Waterloo hasta la Segunda Guerra Mundial, no aceptar la idea de estar integrada en una Unión Europea dominada por Alemania, que ha sido el gran rival de Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, puesto que la Primera Guerra Mundial se provocó por eso, y la segunda, en parte, evidentemente tiene esa consecuencia. Entonces, por una parte, en geopolítica, los actores principales siguen siendo los mismos. Ningún nuevo actor, excepto China, se ha integrado a este juego de grandes potencias. Y, sin embargo, fíjense, por ejemplo, Francia o el Reino Unido en particular, para hablar de esas dos potencias, pero podríamos decirlo también de Alemania y podríamos decirlo de Japón, perdieron todas sus colonias y pasaron de ser imperios coloniales a reducirse, finalmente, a la metrópoli. Y, sin embargo, siguen siendo las principales potencias actuales, con argumentos extremadamente importantes. El Reino Unido es la primera potencia militar de toda Europa, excepto Rusia, obviamente, y, por otra parte, es también la primera potencia financiera de Europa, porque tiene ese instrumento financiero que es Londres, y, por consiguiente, le da una personalidad, una capacidad de interactuar en el mundo que pocos países tienen. Y esta es la primera reflexión que quería decir. Si vemos el mundo, pues, si alguien llegase ahora, digamos, si estuviésemos en 1900, alguien que hubiese vivido cuando se inauguró este complejo industrial en 1909, pues, finalmente, vería a los actores principales del mundo que serían globalmente los mismos que hace un siglo. Luego, hay una continuidad en la geopolítica que es, por una parte, importante subrayar y, por otra parte, que entendemos que plantee problemas a potencias en emergencia. Por ejemplo, a la India, por ejemplo, a Nigeria, por ejemplo, a Egipto, por ejemplo, a Brasil, por ejemplo, a Indonesia, que son grandes potencias en el entorno en el que se encuentran, potencias demográficas o potencias con recursos mineros muy importantes, y que, sin embargo, se encuentran siempre dependientes o teniendo que tener en cuenta la relación con estos estados potencias. Y es un poco también como si finalmente este estatuto de potencia se ganase una vez por todas y nunca se pudiese salir de ahí. La prueba es que todas estas potencias, evidentemente, excepto Alemania y Japón, porque perdieron la Segunda Guerra Mundial, están en el Consejo de Seguridad, están como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en el que, evidentemente, está China. La segunda observación, ya que la geopolítica es una reflexión sobre el juego de potencias, como en un tablero de ajedrez, cómo avanza una potencia con respecto a otras, podríamos decir que el mundo de hoy en el que las potencias se enfrentan o, por lo menos, tienen rivalidades, es un mundo ampliamente pacificado. Probablemente el mundo no ha estado tan pacificado como ahora nunca. Empiezo primero con usted el mundo, rápidamente. Al menos ese es mi diagnóstico. Si alguien tiene un mejor diagnóstico, pues es muy aceptable y lo podemos debatir en la zona de preguntas y respuestas. El mundo hoy está en pleno caos global. Vean, yo tengo un método que es multidimensional, seguramente hoy en la presentación de los libros uso mucho por la palabra multidimensionalidad, lo cual es que a mí me da resultados. Yo no soy reduccionista, yo respeto el pensamiento de todas las actividades que genera el pensamiento humano, lo cual es una riqueza indescriptible. Pero cuando nosotros abordamos el método multidimensional, nos damos cuenta que hay que hacer ajustes, porque si no, no cae en lo que llaman los clásicos el lecho de propuso, es decir, un ultra-reduccionismo. Ese es el problema hoy del mundo, el ultra-reduccionismo del modelo financierista neoliberal, que no ha dado resultados. Es más, está muerto. Hoy estamos yendo a un cambio sustancial. Incluso los dos países que inventaron el modelo, que son Gran Bretaña, el tacharismo, y Estados Unidos, como Riga Novix, etc. El Brexit, ¿qué es el Brexit? Es el nacionalismo, escuchen la palabra, es el nacionalismo económico. Porque Gran Bretaña se dio cuenta que ya le había ganado la partida a la que le había ganado dos guerras mundiales previamente, que es Alemania. Hoy primera superpotencia económica por lo que se sale de la Unión Europea. Y eso es el Brexit. ¿Y qué es el trumpismo? Guau. Nacionalismo económico. Cuando Estados Unidos perdió la guerra geoeconómica, perdió la guerra y la globalización ante China y ante India. Hoy China tiene, van a decir, bueno, eso tiene que ver con el petróleo y el agua. Si no vemos ese binomio dentro del contexto global que les estoy dando, pues vamos a decir, furo disparate. Y vamos a tomar decisiones antagónicas al bien común. una palabra que parece que no gusta mucho. Oye, es el individualismo trans. Sí, pero aún los individuos solos necesitan de cohesiones sociales. Alguien los tiene que proteger. No es gratuito que existan instituciones. Aún Hobbes, el peor estado de salvajismo, eso tiene que llevar al final del día a instituciones armónicas. Por eso lo del bien común regresa de nueva cuenta, porque tanto individualismo pues no ha llevado a resultados. Es decir, que el 1% de la población global que es la plutocracia, con L por favor, la plutocracia, domine al mundo, ¿en qué le benefició? A 99%. Hoy está en desasociado. Y por eso tienen ustedes brotes de toda índole. Hoy ya ha cambiado mucho el control. Hoy el control es cibernético. Por lo de aquellos que creemos, que hoy que traemos un iPhone, bueno, dije la marca, puede ser un Samsung, para que no me malinterpreten, ya son los libros. Hoy estamos más controlados en, ya vemos esto, el estándar de Cambridge, analítica, y de Facebook. Nos tienen totalmente controlados. Peor que nunca, en nuestra intimidad. Porque además nosotros proporcionamos los datos. Entonces es el panorama en el que estamos viviendo. Y yo les decía el abordaje multidimensional que es muy sencillo. Vean, yo veo, primero que nada, primero que nada, hay que ser cortoclasistas. Obviamente, hay un abordaje inmediatista, cortoclasista, de largo plazo, de largo plazo. Para los chinos el largo plazo son 120 años, empezando por ahí. Es decir, no tenemos el mismo abordaje. Un anglosajón no ve igual que un chino. Cuando le preguntaron a Schuyl Lai, en París, que la había estudiado en París, que qué opinaba de la revolución francesa de 1789, respondió, todavía es muy corto tiempo para poder dar una opinión. Porque hay efectos que se ven en el inmediato, en el inmediato, en el largo plazo, tienen otros. Ya no se diga en el gran largo plazo. Vean ustedes, Alemania, por ejemplo. Hoy Alemania, a pesar de que no tiene armas mundiales, vean la en qué, hasta uno se pregunta, ¿perdió Alemania las dos guerras mundiales? Hasta se pone una pregunta. Y eso que no tiene armas ampliares, todavía. Entonces, ese método multidimensional nos da, bueno, la geoestrategia, es decir, quien, quieras o no, siempre ha existido un orden, ya sea a nivel estatal, municipal, regional, global, siempre. Además, es biológico. Los seres humanos tenemos un orden de jerarquía, siempre ha existido. A veces, se rompen los órdenes, pero siempre hay jerarquía. Y en el mundo, a nivel global, después de la bipolaridad entre la URSS y Estados Unidos, viene la bipolaridad con la derrota de la URSS. Todo el mundo tiene la misma visión de la historia, antigüedad, edad media, edad moderna. Pero eso lo hacen también en la India, lo hacen en todos los lugares de Europa, en Estados Unidos, se ha universalizado. Pero entonces, uno pregunta, ¿quién inventó esta periodización en la que Europa es el centro de la historia? Tiene dos siglos nada más. Lo inventaron los románticos alemanes al fin del siglo XVIII. Y Novalis tiene un texto que dice, nosotros inventamos la antigüedad. Uno dice, ¿cómo? No inventó. No, inventó el concepto de la antigüedad. Ellos dicen, la civilización empieza por la China, pero es lo más infantil, o la libertad del emperador y los demás son todos obedientes. Pasa a la India, pasa a los persas, pasa a los griegos, a los romanos, la antigüedad. Pero la culminación de eso es la edad media. Y la edad media pulmina en la modernidad. Y esa historia, que es una historia eurocéntrica, han logrado que lo estudie toda la gente en el mundo. En las universidades venezolanas, igual que las mexicanas, todos enseñan esa historia. Y están formados en eso. Y qué decir que, por ejemplo, la filosofía es la máxima responsable de ese eurocentrismo. Porque dicen, la filosofía empieza en Grecia. Y de ahí pasó Romano y llega, ¿no? Al siglo XIII en Francia y luego Descartes, el primer filósofo moderno, y seguimos. Es una invención. porque Herodoto, Platón, Aristóteles, dice, nuestra filosofía viene de Egipto. Pero Egipto tenía ya expresiones filosóficas hace 50 siglos, 26 siglos antes de Aristóteles. Ya estaban haciendo filosofía. Y por eso que los mismos atenienses decían, nuestra filosofía es muy antigua porque viene de Egipto. Atenas era una colonia de Saiz que era una ciudad egipcia. Y Palas Atenea que era la diosa de Atenas y la diosa de Saiz que era una ciudad egipcia, debo decir, de cultura negra. Es decir, los grandes faraones, Tucadangamón y demás eran negros. Venían del sur del África. Y entonces ellos veían a los blancos de Grecia y le llamaban colorados razas de bárbaros. El ser humano era negro, ¿no? Y tenemos que estudiar las cosas de otra manera. Pero lo más interesante es que la modernidad que es nuestro problema porque le hemos sufrido como su comienza. Y entonces por eso yo quería un poco usar un mapa para que sus oyentes que están habituados por sus exposiciones al mapa. Le entrego mi puntero como se entrega el sable y el mapa es suyo. Muy bien. Vamos a mostrar esto. Europa latino-germánica estaba dividida en Yugoslavia porque esta era parte del imperio boizantino y esto el imperio latino. Quiere decir que cortaba aquí un poco en Polonia y los países bálticos. Esto era Europa. Ahora, esta Europa en la edad media estaba en la edad oscura, se dice, ¿no? ¿Por qué estaba en la edad oscura? Porque aquí había un muro. Los musulmanes, el imperio otomano sitiaba Viena hasta el 1688 y en el sur, Granada, había sido hasta 1492 parte de ellos. O es decir, Europa estaba cortado del sistema que comprendía el Magreb que es la actual barroicos. Pero Marruecos y España es el gran califato de Córdoba en la edad media. Y después viene el reino de Fatimita en Egipto y aquí en el centro sobre el Éufrates estaba Bagdad. Y sigue estando. Y sigue estando, pero mira el problema. la historia del siglo XXI o XXII no va a poder dejar de decir que los bárbaros del siglo XXI destruyeron a Bagdad. Debo decirle, lo mejor que yo pude ver por allí, tuve que cruzar en la época de la Guerra Fría el Charlie Checkpoint de Berlín cuando estaba dividido para ir a verlo en Berlín Oriental. Pero eso fue los alemanes que se llevaron todo lo que pudieron antes de que los dividieran. ¿no? Claro. Pero de todas maneras, miren, los árabes venían de esta región, ocupaban todo esto, Turquía, Constantinopla la habían tomado en 1453, estaba en Estambul, el Imperio Otomano ocupaba Bulgaria, Rumania, y estaba completamente en esta zona. Y luego esto era el califato de Bagdad. y Afganistán y Afganistán era un reino también. Los mogoles estaban en la India y después estaban los sultanatos del sudeste asiático y llegaban hasta la isla de Mindanao en Filipinas que eran musulmanes. De tal manera que Colón cuando pensó que iba a ir al Asia porque él no conocía que había el Atlántico ni nada, se llevó un traductor del árabe y del hebreo porque pensó que iba a encontrar musulmanes, no estaban tan mal informados. Ahora mira lo que era el mundo musulmán, era todo esto y Europa era esto. 70 millones de habitantes aislados y en cambio la China tenía ella sola ya 150 millones y la India también tenía 150. y el mercado mundial desde el año 400 hasta el 1800 estaba en esta zona.